Ay, te mando esta carta de luto, pa' que sepas lo mucho que sufro Que es tan grande el amor que te tengo, que ya siento mi corazón muerto Esta carta con lápiz va escrita, y no creas que por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas, que se encuentra mi vida marchita Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino Al llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor Que recuerdes muy bien lo que dice, para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas, del reloj que está frente al panteón Solo quiero que inclines tu frente, y que reces por mi una oración Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino